Que vergüenza con la gente Que presumen lo que son Y si no tienes billetes Tú no tienes ni un valor Que vergüenza entre la gente No más porque traen un puente Y ya se sienten superior Y los que andan en la cima No andan presumiendo el clima Saben bien de dónde